Y la Policía Nacional logró la captura de un sujeto sobre quien pisaba una orden de captura por acceso carnal violento contra menor de 14 años. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En cumplimiento de uno de los horizontes institucionales emanados por nuestro director general, el cual es la seguridad rural, mediante actividades de registro y control y solicitud de antecedentes, el personal de la seccional de carabineros logra la captura de un sujeto, el cual es requerido por el juzgado segundo del circuito de Florencia por el delito de acceso carnal violento, sujeto dejado a disposición del juzgado para cumplir condena. Invitamos a toda la comunidad florenciana a que nos brinden información, que nos ayude a evitar la comisión de los diferentes delitos que se pueden presentar en el sector rural. Asimismo, comprometidos con la seguridad rural, seguiremos realizando los patrullajes, puestos de control y las recomendaciones pertinentes a toda nuestra comunidad florenciana. Policía Nacional, patrimonio de todos los colombianos.